Bueno, esperadame esto y ahora vamos a... No sé, recordad lo que era... ...que era... ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Aplaudan! 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 ¡Fernal! ¡Fernal! ¡Muy bien! ¡Aplaudan! ¡Ahí va otra vez! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Ahora siendo coagas, hacemos el ejercicio donde le vamos a dedicar a Manasco por su... ¡Aplaudan! 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 Bueno, voy a estar bromeando, porque yo sé si va a venir a tener una compañía del equipo, aquí en la finicia, ¿eh? Que es el partido de la gran parte de la gente, que lo pezamos en el deluxe inicial, en particular. Este, yo no sé, el filial va a estar aquí, ¿no? Bueno, este es el ejercicio que le damos a dedicar por sus, no sé cuántas años de cría, un poco, porque ella es muy pobre. Criando, ¿qué pasa por dos? Criando, ¿qué pasa por dos? No se da ningún golpe. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Anda, esto es dedicado para ti! Esto es lo que viene para aquí, pero también, si está. Vale, ya que está. Atención, y se escucha dedicado a... A Carlos, Carlos. A Carlos y a Ana. También a Chávez, Carlos. Este ya lo has visto tú, ¿no? Xavier, Don Javier, Guadalmante, Alma y con los avances, lo que viene. ¡No salieron! ¡No salieron! ¡No salieron! ¡Espectacular! ¡No salieron! ¡No salieron! A los saldos, a los saldos. ¡Jajaja!